Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy les voy a platicar mi experiencia en la Mega XP 2020 Pues ya estamos listos para entrar a la Mega después de tanto hablarlo y anunciarlo El día de hoy me acompaña como staff, mi querido hermanito Jero ¿Cómo estás enano? Muy bien ¿Qué esperas encontrar aquí güey? Pues juegos nuevos, mesas de juego divertidas y chido Tienes miedo de todo lo que vas a encontrar adentro, de toda la gente rara que vamos a ir como tu hermano No pues chido, nos vamos a divertir el enano y yo, él me va a acompañar en este primer día para ayudarme en todo lo de la grabación Así que si algo sale mal es culpa de él, no es culpa mía, nos vemos adentro La Mega XP o Mexico Game Experience es un evento enorme acerca de juegos de mesa y todas las actividades y productos relacionados Que se organiza aquí en la Ciudad de México Este año es la tercera edición y aquí pueden ver mi video durante la experiencia del año pasado Para que vean cómo ha ido cambiando, la diferencia que hay en la evolución Y sobre todo también cómo me he ido acabando más con el tiempo Este año realmente estuvo muy interesante Hubo más actividades, más stands, más presentadores En fin, fue un evento enorme Como pueden ver hubo una cantidad de gente inmensa De hecho pues el día uno se acabaron los brazaletes que tenían contemplados para la asistencia Entonces fue muy padre Realmente todo el día hubo gente en todos lados No se podía pasar de un lado a otro, no podías sentarte a jugar demos, no podías entrar a las tiendas Lo cual es muy bonito Tanto el hobby de los wargames como los juegos de mesa Pues es una actividad que se está haciendo cada vez más popular Se está difundiendo tanto en medios como con distintos creadores de contenidos que hacen este tipo de cosas Lo cual repercute en que tengamos mejores productos Que las tiendas traigan más materiales Que los desarrolladores de juegos aquí en México tengan oportunidad de presentar sus productos De hacer realidad proyectos Que son ideas muy atractivas Como verán a continuación a lo largo de las siguientes semanas Voy a estar subiendo las distintas entrevistas que hice Preferí hacerlo así y no como el año pasado Que en un solo video largo incluí muchas entrevistas Para que de esta manera pues sea más digerible Puedan ver lo que les interese, les llame más la atención Platiqué con gente muy interesante Tanto amigos míos de tiendas Pero también tuve la oportunidad de conocer algunos creadores de juegos Los cuales no tenía todavía el gusto Algunos viejos conocidos que pude saludar Conocer proyectos bastante interesantes Pero sobre todo convivir y saludar a mucha gente que me ha seguido en mi podcast Aquí en este canal Y pues me dio mucho gusto poder conocerlos en persona y estrechar sus manos Obviamente también al haber tiendas pues tú vas a ver que te encuentras Y pueden ver en los distintos stands que fui grabando Que había una oferta muy interesante Tanto en juegos de mesa que bueno a final de cuentas Pues en los stands más o menos ves cosas muy parecidas Pero también productos que no se consiguen en tiendas O que no fácilmente están disponibles Como algunos juegos de miniaturas Como algunos accesorios Y cosas muy interesantes Por lo cual pues vale la pena asistir a este tipo de eventos Porque realmente es una experiencia Como su nombre dice Bastante completa Pero bueno el evento fue el 29 de febrero Y el 1 de marzo en Expo Reforma Aquí en la Ciudad de México Se llevó a cabo desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y les decía Estuvo abarrotado los dos días Obviamente el domingo bajó un poco la asistencia Y bueno como les decía A lo largo de la semana Voy a ir dejando las entrevistas que hice Con los distintos personajes Que pude encontrarme en la convención Fue muy padre la experiencia Les mando un fuerte abrazo a todos Una disculpa Todos aquellos que quedaron fuera Yo tenía ganas de platicar con todos Y fui los dos días con la esperanza de hacerlo Sin embargo por la misma cantidad de gente Por el ruido Porque no podía yo ponerme a grabar En medio del pasillo Pues se me complicó bastante Entonces una disculpa Y espero que en algún otro momento Podamos coincidir Y con mucho gusto platicar Hacer videos Y cualquier otra cosa que se nos ocurra Entonces chequen los materiales Que voy a ir subiendo Síganme en mis redes sociales Enfermo por los juegos En Facebook y en Instagram Enfermo por los juegos Mi sitio web Mi podcast Que está en iVoox En Spotify En Google Podcast En iTunes y demás Y aquí nos estamos viendo La próxima semana Adiós Y aquí nos vemos en iVoox